En el video del día de hoy, he reunido a mis amigos Raptor, Alex y Rancor Para enfrentarnos en una batalla de escondentes de Poppy Playtime Nuestro objetivo será esconderlos en los juguetes más aterradores y perturbadores Como Hoogie Boogie, Mommy Pierna Largas y el Tenebroso Gato Codnap Para ello contaremos con todo tipo de escondentes repartidos en la juguetería Podemos esconderlos desde objetos invisibles hasta pasaísos secretos debajo del suelo Pero hay que tener mucho cuidado Porque si no se encuentra comenzará una persecución hasta la muerte Y ya te lo sabes Ranita, deja tu grandioso like, suscríbete para formar parte de este clan Ranin Y comenta Poppy, ahora si comenzamos Y bueno chicos, nos encontramos aquí en la zona donde vamos a seleccionar Quien va a ser el primero en buscar, Alex y Rattor o mil personas Yo siempre estoy seleccionado, a mi me quieren por todos lados, no como ustedes ratas asquerosas A mi siempre ven en primero, a ver, a ver, oh Hermano, soy verde, verde, verde Me toca, me toca, me toca, me toca a mi Dale, 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 yo te toco Verde, verde, a ver No, el tercero siempre le toca, amigo Nooo, nooo, me toca la Alexi Espera, le va a tocar la Alexi Me toca buscar, mira Me toca la Alexi, mira Al que menos la quieren Prepárense, prepárense porque voy a transformar en mi panita que está aquí enfrente Ok, ok, ok Nooo No me pierdes, no me pierdes No me pierdes, hermano, what the fuck ¿Qué es Alexi? ¿Cómo otro? ¿Qué pego en el Alexi? Está súper bonito, está súper tierno Listo para castigarlos El momento, el momento de correr Hay que esconder El raptor Bro ¿Qué pego? No, el alma al raptor, qué pedo Tranquila, vamos a camarlo Corran por sus vidas Vale, Alexi, espérate tantito, hermano Primero vamos a seleccionar nuestros objetos Aquí tengo un manito, chiletones Capri, 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 Capri Chocalo 5, hi-fi, hi-fi Oh, es verdad A ver, me pongo yo la mano aquí, me pongo la mano, hi-fi, ahí Hi-fi, hi-fi Hermano, pero... Ese no, no es hi-fi Pero, hermano, tranquilízate Tu, Alexi, ahí quedas en la espalda y cuentas, hermano Comenzaria con tarimas de espalda y con- Amigo, te puedo... Con estas manos de plástico, te puedo agarrar las nachas Ay, sí, hermano, yo también te puedo agarrar otra cosa No, 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 espera, espera, espera... ¡Eh, Andrej, Andrej! Vale, vale, vale ¿Qué? 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 Yo, yo me voy a esconder aquí Aquí, aquí, aquí Yo, yo como soy un muñeco me voy a esconder con esto Yo, la verdad, no le tengo miedo al éxito Y aquí estoy escondidito, literalmente, acá, hermano No te veo, ¿dónde estás? Yo te había escondido Donde me metía mucho En la escuela No, pero síguenos, tontito ¿Dónde estás? Vale, vale, lo sigo, Rato, lo sigo ¡Fuera, Ram! ¡Fuera, Ram! ¡Pero rompa, no rompa, ese imbécil! Ok, ok, con cuidado, con cuidado ¡Ahí viene a buscar ya, Lechi! ¡Hola! ¡Uy, soy muy alto! Puedo verlos desde lejos ¿Dónde están? No se estarán comuniendo con los cadáveres No estamos en ningún lado, brother ¿Qué? ¿Quién me golpeó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espera, vi algo dentro de este castillero Hermano, no me alcanzo a ver, es muy ciego ¡Es muy ciego! ¡No, no, ve! Está ceguísimo, está ceguísimo, jamás no me va a ver en la vida ¡Oh, Raptor! ¡Ya se ha encontrado! ¿Cómo que no? ¿Ustedes más palabras? Hermano, los cadáveres no se paran Mira, hermano, digo ¡Ay, me está rompiendo el trasero! ¡Muele, Raptor! ¡Muele, Raptor! ¡No! ¡Me lo quebraron! ¡Capli, Capli! ¡Y ya viene! ¡Vamos, vamos, una de aquí, vamos, una de aquí, vamos, una de aquí! ¡Vamos! ¡Capli! ¡Vamos, te cobro! ¡Vamos, vamos! ¡Huyo, huyo! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a ser parte de la juguetería, Capli! ¡No, me sigue, me sigue, Kuki, Kuki! ¡Me sigue! ¡Vete pa' allá, Lesslie! ¡Vete pa' allá, puerca, mi puerca! ¡No, hermano! ¡No! ¡Hermano! ¡Rancor, ni siquiera! ¡Oh, qué pedo! ¡Pasé para al lado de él! ¡No puede pisar por aquí! ¡Es muy alto! ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Ahora sí que puedo cruzar! ¡Ah, lo rompió! ¡Vale, vale! ¡Rompió el mapa! ¡Qué pedo! ¡No te lo metemos! ¡No me lo metemos! ¡Vete pa' abajo! ¡Yo voy pa' arriba! ¡Yo voy pa' arriba! ¡Yo voy pa' arriba! ¡Ahí está! ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Me lo saco! ¡Aquí no me encontrará! ¡A mí tampoco me encontrará! ¡Uy, ahí lo estoy viendo, hermano! ¡Una nueva fábrica de juguetes! ¡Ok! ¡Los voy a encontrar! ¿Dónde se están escondiendo? ¡En dónde está Rancor! ¡No te ves! ¡Estoy aquí! ¡Ay, no! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Rancor! ¡Me encontró! ¡Me corre! ¡Corre! 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 ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Corre! 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 ¡Aúya, Rancor! ¡Es tan quieto mío! ¡Me cansa! ¡Sálvame, Kapli, por favor! ¡Hermano, no puedo salvarte! ¡Corre! ¡No te vas a salvar esa rata traicionera! ¡Muere! ¡Muere! ¡Voy a morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahora sí! ¡Me lo tronaron! ¡No puede ser! ¡Ay, hermano! ¡Me quebraron al panita! ¡Rancor no lo escuchó! ¡Rancor! ¡Rancor! ¡Me quebraron y me transformé en uno de ellos! ¡Dios mío! ¡En serio! ¿Cómo? ¿Tú te decías que transformé en el más ridículo? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy aquí chiqui! ¡Como que se transformó en uno de ellos! ¡No, espera! ¿Qué es ese parloteo? ¡Alguien se escucha por arriba! ¿Dónde está, Kapli? ¿Dónde está? ¿Cómo que? ¡Hermano! ¿Dónde estás tú? ¡A ver! ¡Ah, lo imaginamos! ¡Hermano! ¿Qué pasa, Kapli? ¡Corre, corre, corre! ¡Kapli! ¡Hermano, me... ¡Se cae un toncito! ¡No le salga el parkour! ¡Ay, hermano! ¡Me van a... ¡Me van a cazar en cero! ¡Como! ¡Salta! ¡Salta, Kapli! ¡Hermano, parece que su jefe no es del todo pro, eh! ¡No voy a saltar! ¡Venga, Ana, por mí! ¡Aquí estoy a salvo, hermano! ¡Salta, salta! ¡Ven, salta! ¿Por qué no saltas? ¡Sí, Kapli! ¡No saltaré, no saltaré, no saltaré, no saltaré! ¡Vale, sé que alguien estaba cerca, es lo que crees! ¡Sorra, Kapli! ¡Me ataca, me ataca! ¡Corre, corre! ¡Oye, oye, oye! ¡Acercate! ¡Acercate a mí! ¡Acercate a mí, Kapli! ¡No! ¡Te estoy oliendo las patas, Kapli! ¡Te estoy oliendo las patas, Kapli! ¡No, no, no! ¡Nunca me atraparás conmía! ¡Nunca me atraparás! ¡Yo me pido el corazón de Kapli! ¡Yo me pido su corazón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Kapli! ¡Está cerca! ¡Lo vuelo! ¡El miedo y la desesperación! ¡Hermano! ¿Dónde estás, Kapli? ¡No estoy en ningún lugar! ¡Síguese aquí! ¡Síguese aquí! ¡Síguese aquí! ¡Levantaron! ¡Levantaron! ¡No! ¡Hemos perdido en la primera ronda! ¡Kapli! ¡Qué pasó! ¡El mejor pasador de todos y el más terrorífico también! ¡En tu cara! ¡Amigo, me retronaron! ¿En qué nos transformamos, Kapli? ¡No se transformaron! ¡No recuerdo nada! ¡Sí, se transformaron en el Smile! ¡Sí! ¡Hermano! Yo vi a Kitschicken y a Moby, hermano. ¡Estaba increíble! ¡Yo me transformé en tu madre! ¡Era una osa! ¡Era una osa rojita! ¡Hermano, no, no, no! ¡Esa era tu madre! ¡Por razón me gustaba tanto! ¡La mamá de Kapli es una zapa! ¡Vamos a ir a la segunda zona! ¡Y va a ser en el tren de Moby! ¡Y vamos a ver a quién le va a tocar! ¡Muy bien! ¡Voy yo, voy yo! ¡O van por a mí! ¡Vale, si tú no le puedes dar, hermano! ¡Tú no le puedes dar! ¡Lo siento, lo siento! ¡Tú ya está libre! ¡Tú ya está libre! ¡Es que él quiere quedar mucho! ¡Quería la verdad! ¡A ver, a ver! ¡Yo me toco y me alivio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Let's go! ¡Voy yo, ahora, voy yo, ahora, voy yo! ¡A ver! ¡Verde! ¡No me digas eso! ¡Que a mí signifique entonces que tengo que ser! ¡La mamá de Kapli! ¡Mi mamá de Kapli! ¡Mi mamá de Kapli! ¡Eso! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Eso sí es mi mamá! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero también, hermano! Oye, pero se supone que les tienen que dar miedo. ¿Qué están haciendo? Hermano, es que, es que la momi, hermano. ¡Oh, atafa escala! ¡Ok, ok! ¡Vamos a agarrar las miembros! ¡Aplica, aplica, aplica! ¡Me recuerda mucho a ella! ¿Cómo? ¡A mí también me recuerda mucho a ella, hermano! ¡Estoy viendo los chicos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Rombo! ¡Vamos, vamos! ¡Y esta zona se ha librado! ¡Así que vamos a darle a la placa! ¡Es verdad, se ha librado! ¡Y nos lleva automáticamente a la zona de momi! ¡Escondernos! ¡Hay mucha mamá de Kapli! ¡Acá hay una, mira! ¿Dónde me escondo, dónde me escondo? A ver, aquí, aquí, acá, 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 acá. Esto se ve algo rarito. ¡Listo! ¡Aquí está, escondido, hermano! ¡Torre, están a esconder ustedes, chicos! ¡Oh, ya sé, ya sé, ya sé, esconder! ¡Esconder! ¡Esconder! ¡Un lugar donde la momi no puede entrar! ¡Ja, ja, ya tengo escondite! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ya te vi, estás en el tren! ¡Vale, recordó! Aquí, aquí, Kapli, no sé si me ves. Aquí. ¡Hola! ¡Ah, sí, ahí te veo, ahí te veo! ¡Ok, ok! ¡Con cuidado, ok! ¡Pronto viene la pobreza! ¡Hola, chicas! ¿Cómo? ¿Dónde estáis? ¡Ay, la tibia está mirando por encima del tren! ¡Se ve de maravilla! ¡Ay, la momi pechugas largas! ¡Ya vino! ¡A ver, hermano! ¡Soy tu mami pechugas come largas! ¡Qué cuidado, Alexi, que tú estás por ahí! ¡Ah, espera, que está cerca mío! ¡No manches, no manches! ¿Dónde está? ¡Raptor! ¡Raptor, vete por nosotros! ¡Están más fáciles de encontrar y comer! ¿Dónde estás, Alexi? ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi! ¿Histerás por aquí? ¡Hola! ¡Hermano, lo estás viendo, ¿verdad? ¡Lo estás viendo, Rancor! ¡Premio castigo, Alexi! ¡Premio castigo, loco! ¡Para mí, premio, loco! ¡Castigo, castigo! ¡Premio, premio! Hermano, la momi me da bastante miedo Tiene una cara muy, muy terrorífica Pero, a la vez, como dice Rancor, me recuerda a ella ¡Ay! ¡Golito! ¡Y esto, Alexi! ¡Pero no! ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Cuándo por mi lado esto! ¡Cuándo por mi lado, hermano! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola, Rancor! ¡Hola, Rancor! ¡Hola, Rancor! ¡Hola, Rancor! ¡Qué bien, digo, qué mal! ¡Hola, Rancor! ¡No! 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 ¡Lo han perdido, Rancor! ¡No puedo creer! ¡No han muerto por snus, snus! ¿Y ahora dónde está el siguiente? ¡No lo sé! ¡Alexi! ¡No hay que escapar de aquí! ¡No puede ver que esté en el tren! ¡No me puedo quedar yo en esta zoneta! ¡Tengo que irme de acá! ¡Ah, te estoy viendo, Alexi! ¡No, no, no, no! ¡Me pilló, me pilló! ¡Ah! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, Alexi! ¡Me voy, me voy! ¡Necesito un escondite ya! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Alexi! ¡Alexi, ahí no te escondas! ¡Te está viendo! ¡Ahora también está Rancor! ¡No, no sabes de esto! ¡Cállate, cállate! ¡Hay que correr, Rarro! ¡Rapto, hay que correr, Rarro! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede salir de aquí! ¡No puede ya salir de aquí! ¡Hay que esperar a que tenga hambre! ¡Estoy atrapado, Alexi! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Alexi! ¡Ahora, ¿dónde está Capley? ¡No, no, no! ¡Soy el único que queda! ¡No puede ser! ¡Voy a subir! ¡Con las venidas! ¡Déjate querer, amigo! ¡Déjate querer! ¿Dónde estás, Capley? ¡En toda su carota! ¡No me peguen, hermano! ¡En serio! ¡No te vemos, Capley! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está la palanca! ¡Qué pedo! ¡Corre! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Me la subí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se puede subir por la palanca, Raptor! ¡Hermano! ¿Cómo es que se puede subir por la palanca? ¡No, me pillaron! ¡Ahí viene el Raptor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy yendo por los tubos! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¡Tú cómo le hiciste para encontrarlos tan fácil! ¡Eres la mejor! ¡Ah, amigo! ¡Soy el mejor escondite de todos! ¡Pero ya no tienes patas largas, eh! ¡Volviste a ser un deber! ¡Ambigo! ¡Tengo otras cosas que están súper largas! ¡What the fuck! ¡Guardas armas, viejo! ¡Guardas armas! ¡El palo, el palo, el palo, el palo! ¡Ah, vale, vale! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡A mí también me encantaba, hermano! ¡Cuando quieras, hablamos, eh, Raptor! ¡Vale, chicos! ¡Ahí tienes mi número! ¡Nos queda una última zona! ¡Ipa a ser el orfanato del Poppy Playtime 3! ¡A ver, a ver! ¡Ay, tu casa! ¡Ya se libró ahí el camino! ¡Y mi casa, esa! ¡Hermano, qué! ¡No vemos, gente! ¡Adiós, Raptor! ¡No vemos, papá! ¡Espera! ¡Ellos ya se van porque no pueden quedar! ¡Qué asco! ¡Alechi! ¡Alechi y Raptor ya son lindas! ¡Ase aproximamos el Raptor a esconderlos! ¡Ahora! ¡Esto se decía entre tú y yo, Rancor! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Y yo le voy a dar y me va a tocar! ¡Hermano! ¡No puede ser! ¡Adiós, Gaple! ¡No puede ser que ya me tocó carta! ¡Hermano! ¡No! ¡Bye, bye! Voy a transformarme en el Karnat en 3, 2, 1... ¡Corre, Rancor, corre! ¡Yo ya he encontrado mi escondite! ¡Uy, madre! ¡Yo he encontrado dónde esconderme! ¡Venga, Alexi! ¡Venga, Alexi! ¡Ya he encontrado mi escondite! ¡Ay, en la choza! ¡Perfecto! ¡Aquí no jamás nos va a encontrar, amigo! ¡Uy, guapá! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí me voy a quedar yo! ¿Qué te parece? ¡Lol! ¡Pero no hay espacio para mí! ¡No, hermano! ¡Yo me voy de aquí! ¡Hasta la próxima! ¡Ya me he transformado en Karnat! ¡Me he transformado! Y ahora sí. A ver, esta sucia, hermano, ya no la necesito. Así que para afuera. ¡Y para afuera! Ahora cojo el palito, hacker. ¡Y vamos a buscar a esa sucia! ¡Sí que sí! ¡Ahí les voy! ¡Cuidado, amigos! ¡Ya viene Karnat! ¡Yo estoy lo que nunca has terminado, K-Play! ¡Su madre! ¡Hermano, qué feo! ¡Me dispararon a distancia! ¡Me dispararon a distancia! ¿En dónde está...? ¡Uy, hermano! ¡Esto está súper gigante! ¿En dónde voy a encontrar a tanta gente? ¡Estamos muy lejos! A ver, por acá. No estoy cerca. Por acá hay nadie, ¿verdad? No, no hay nadie. ¿Esta zona...? ¡Aléjate! ¿Esta zona donde hay un coogie boogie? A ver, va a ser un chuleto porque me baja la vida. Aquí no vas a encontrar nada. ¡A ver, hola! ¡En el circo, en 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 el circo, what the fuck! ¡Hola, chicos! Ya te digo yo que no encontrarás nada de nada. Aquí no se ve nada. ¡Puro ojo, puro desorden, puro! ¡Pura cosas muertas, nada más! ¡Pura suciedad! ¡Pura asquerosidad! ¿Por qué te estoy viendo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Puemos negociar! ¡Raptor, negociemos! ¡Muestrame dónde está una víctima y deja libre! ¡No, raptor! ¡Supongo! ¡Pura Alexi! ¡Pura que no nos podemos esconder los dos imbéciles! ¡Aquí está! ¡La solución! ¡Pura para acá! ¡Pura para acá! ¡Ala sí! ¡Aleti, te atrapo! ¡Toma, toma, toma! ¡Puérate, muérate! ¡No me vas a proteger los apelicritas! ¡No! ¡Ahí está! ¡Jejeje! ¡Una presa para mí! ¡Cable, a mí nunca me encontrarás! ¡Estoy en donde nunca has terminado, amigo! ¡Lo que nunca has terminado! ¡Donde nunca he terminado! ¡Lo que nunca he terminado! ¡Nunca he terminado muchas cosas! ¡Oye, y dónde está! ¡Oh, Leti! ¡Hola! ¡Ey, hermano! ¡Dónde está Raptor! ¡Que me lo quiebro! ¡Raptor! ¡No lo sé dónde está Raptor! ¡A ver, vamos a buscarlo! ¡Hola, ratores! ¡¿Qué pedo?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jolita rata! ¡Otrápalo! ¡Almano, nos... ¡Liter tiene poquita vida! ¡Así que cuidado! ¡Uy, se metió el colegio! ¡Se metió en la escuela! ¡Lo que nunca has terminado, K-Play! ¡El colegio! ¡Hermano! ¡Estamos en el colegio de reverde de la escuela! ¡Mira, quiero estudiar! ¡What a ver! ¡Dónde! ¡Pero! ¡Pero si! ¡Jamás todo lo que encontraba! ¡Si están buscando un chico con sombrero de paja! ¡Camisa abierta roja! ¡Shorts azules! ¡Y que parece tontito! ¡Sí! ¡Están los que se quieran! ¡No! ¡No sé dónde está, hermano! ¡No puede ser! ¡Me chivó! ¡Me chivó la desgraciada! ¡Me chivó la desgraciada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te equivocamos de presa! ¡Atrápalo! ¡Mira, Ramón! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Adiós! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Se escabullaron! ¡Salieron! ¡Se escapó! ¡Aquí está el ratón! ¡Ya lo vi! ¡Hay un ratón! ¡Hay un ratón! ¡Hay un ratón! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡No vamos a atrapar! ¡Muere! ¡Hermano, está escurridizo! ¡Corre, Ramón! ¡Corre, Ramón! ¡No vamos a escapar! ¡Corre, Ramón! ¡Te convertirás en otro Small Critic! ¡Gracias, Raptor, por sacrificarte! ¡No será en vano! ¡Imbécil! ¡Solo queda un sucio! ¡Aquí está! ¡El capitán! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Es el momento! ¡Es el momento, Alexi! ¡Es el momento, Alexi! ¡De comer! ¡No! ¿Cuál de comer? ¡De trampo hermanas, hermano! ¡En la segunda versión más terrorífica! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡Está todo horrible! ¡Qué miedo! ¡Corre, Ramón! ¡Qué mal, Ramón! ¡Ahí está! ¡Ahí lo estoy viendo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Para qué será! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me vio! ¡Encontró un elevador! ¡Atrápalo! ¡Está arriba en un elevador! ¡Atrápémoslo, Alexi! ¡Pégale! ¡Pégale, Pucho! ¡Sí, no lo veo! ¡Sí, no lo veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, desde aquí se puede ver todo! ¡Espera! ¡Aquí huele! ¡Ya me lancé! ¡Volpatea! ¡Volpatea! ¡Espera! ¿Qué huele? ¡Es casillero! ¡Sí, no lo veo! ¡Sí, no lo veo! ¡Sí, no lo veo! ¡Sí, no lo veo! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Volpatea! ¡Woo! ¡Ay, me morí! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!